Nuestro compañero Alejandro Moreira está ahí en la zona de San Telmo, muy cerquita de la Plaza de Orrego. ¿Haciendo qué? No lo sabemos. Supongo que será algo que tenga que ver con el 25 de mayo. Ale, te saludamos aquí desde el Estudio Central. ¿Qué estás haciendo por ahí? No. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Pará. Bombero, no. ¿Está Carlitos? Para allá, para adelante. Dejame en defensa de Humberto Primo. No lo choques, Moreira. Lo único que te pido es que no lo choques. Plaza de Orrego. No lo está manejando. Ah, bueno. No lo distraigas al conductor entonces. Llegando a Plaza de Orrego. Es espectacular eso. Porque estamos por festejar acá el 25 de mayo bien asomando. Acá nomás, déjame, Carlitos. Está bien. ¿Qué auto es este? Vauxhall, 1928. 1928. Bueno, anda todavía. Todavía anda. Parece de los autos locos. Totalmente. Es espectacular. Qué hermoso. Este parece de los autos locos, ¿no? ¿Acá? Acá nomás, acá nomás, déjame. Un poquitito de ruido. Un poquitito de ruido. ¡Majana! Muy bien. Qué lindo, bochinche. ¿Qué hacen los bauxers? Qué nave. ¿Qué motor tiene? Motor 250. Motor 250. Y la bocina para que se sepa que llegamos. Muy bien. Muy bien. Espectacular. Ahí está. Chicos, ya llegamos. Acabamos de llegar a Plaza de Orrego. Te dejo las antiparras. En esta plaza hoy hay tradición. Hoy hay música también. Y, por supuesto, va a haber algún locro. Va a haber locro solidario. Es uno de los lugares donde se festeja el 25 de mayo en esta plaza de San Telmo. San Telmo festeja el 25 de mayo. Por supuesto, está la feria que está todos los domingos. La gente que aquí viene a vender sus artesanías. Y vamos a tener diferentes actividades aquí en esta plaza. Comenzando, por ejemplo, dentro de... ¿Qué hora es? Ahora 10 y media. Dentro de media hora vamos a tener gauchos desfilando. Por supuesto, como vieron, hay autos antiguos. Desde temprano en la mañana empezaron a llegar los autos antiguos. Las asociaciones de autos que se juntan generalmente en puntos neurálgicos cuando hay alguna fecha para festejar. Y en este caso, por ejemplo, tenemos... Mirá. Acá, además de los cinturones. Seguime, seguime, changuito. Seguime, chango, ahí está, ¿eh? Mirá lo que es esto. 180 pesos el locro, ¿eh? ¿En serio? Ahí decía el cartero. Mirá lo que es esto, la cantidad de autos que hay. ¿La porción? No sé si está barato entonces. No, estaba mucho más caro. ¿En serio? Vamos a hacer el índice locro, pero para el 25 de mayo del año que viene. Mirá los autos antiguos. El índice locro, dale. Sí, vamos a ir midiéndolo. Es espectacular eso, Moreira. Miren qué belleza estos automóviles. Qué belleza. Y miren qué bella... Las chinas. Las ropas de estas mujeres, ¿eh? Bien. Celeste y blanco, ¿eh? Azul celeste y blanco. ¿Cómo va festejando el 25? Hermoso. Estamos felices, orgullosas de estar justamente este día bailando. Muy bien. Bueno, bailan ahora... En un ratito el Pericón Nacional. Perfecto. En un ratito Pericón Nacional. Y como les dije, locro solidario. Hasta las 5 o 6 de la tarde va a haber diferentes actividades acá. Así que súmense, vénganse a San Telmo y que no nos atropelle este auto. En un rato vamos a volver a tomar contacto con vos, querido Ale. Peña, pastelitos y locro también Pericón ahí en la Plaza de Orrego. Perdón, en la calle Defensa, en el barrio de San Telmo. Tenemos que ir al móvil con Ale Moreira que sigue en la Plaza de Orrego. Pero que también vinieron aquí a la celebración para izar la bandera a nuestro paño nacional. Y de paso también te muestro que un poquito más a nuestra derecha tenemos preparado un cuerpo de baile ya detrás de nuestra bandera. Que va a estar listo para bailar el Pericón en instantes. Está en las chinas, ¿no? Como decía Nico. Mientras tanto, yo quería recorrer un poquitito por este otro lado. Donde estaban... ¿Te acordás que ustedes estaban hablando del índice locro? Acá saludo a la gente. Quiero saber cómo viene la cuestión del locro. Pero 180 pesos en este local que está acá. También acá están armando un gazebo. Le avisamos a la gente que quiera venir a visitar acá en San Telmo mientras saludan. En este gazebo va a haber un locro solidario. Que va a ser para las diferentes organizaciones. Para algunos centros para chicos. Y van a estar 70 pesos la porción más chica y 120 la más grande. Les aviso por si les interesa. Pero vamos a preguntarle acá a la gente. No sé si come locro acá. ¿Qué tiene buen locro? Acá no comen locro, no hablan español. No español. No, inglés. ¿Inglés? ¿Sabes qué es locro? No, ¿qué es locro? Locro es tradicional. Le digo, ¿qué es el locro? Es una comida tradicional. We eat now the 25th of May. ¿Qué comida es? I am going to tell you later. Dice, ¿qué tipo de comida es? Le digo después. Porque tiene garbanzo y todo eso. Y yo no sé cómo se dice garbanzo en inglés. ¿Vos sabés, Ale, que tiene locro? Sí. ¿Vos sabés, Ale, que tiene locro? Sí, tiene garbanzo, tiene poroto, tiene chancho, tiene carne. Y mirá, ¿sabés qué? Acá tengo una señorita que nos va a contar. Ella es especialista en locro. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? Hola, Griselda. Griselda. A ver, ¿qué tiene el locro? Justo nos pregunta acá Gonzalo desde el estudio. La base es el maíz blanco, poroto, garbanzo, patita de cerdo, chorizo de cerdo, rabo, falda, que es la carne en una parte de la vaca, falda, tripa gorda. O sea, es light todo. Todo light. Sí. ¿Y le pones el otro, la salsita picante? La salsita picante con verdeo y pimentón y picante. Y bueno, después lleva zapallo, zapallo el amarillo. Bien. Este, bueno. Y con eso estamos pipones, pipones. Sí, y es muy light. Es muy light y bueno, por eso después hacemos la revolución. Exacto, exacto. Así nomás. Bueno, muchas gracias, Griselda. De nada, de nada, amor. Justo, la fórmula. Aprovechamos que acá estaba preparando la lista de los ingredientes para agregarle a su locro. Ahora después les tenemos que contar a estos muchachos qué es el locro y cómo se come, ¿no? Porque por ahí en una de esas le agarran gustito. Buenísimo, Vale. Muchísimas gracias. Volvemos con vos en cualquier momento.